Buenas noches, damas y caballeros, chizamas y caballeros, con ustedes, con ustedes, el Grupo Consentido de México y América, los apóstoles, 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 A ver esos papás amigos Y ese ruido de nuestros hermanos Vigitados Comenzar y iré a tener lugar En mi casa se puede Te maravillosa Te maravillosa Triste mirar Dentro de mí Aún puedo escuchar Su voz destina Pero a Dios te gran A ver esos papás amigos Saber y iré a tener lugar Y vivir en la vida En mi casa Estudios En su barco Ya eres salvado Ay, ay, ay Así que se acabará ¿Qué pasa? Te da una rosa En su barco Y te da unos bajos En mi corazón Y esperamos Haciendo escena En mis brazos ¿Cuándo estás? A ver En mi casa Y bailar Y sol En mi casa Sueño De la rosa Y estar lejos Te llevo A seguir Y va A ver A ver A ver A todos A ver 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 ¡A ver, todo lo basta! ¡A ver, esas manos, arriba! ¡A ver, todo lo basta!